No gano ni cagano, gente ¿Qué hago? ¿A quién le digo que quite para jugar a otra dotita? No apuesten, no apuesten, gente, yo tampoco lo voy a apostar, man Seguro del Bustin, este muermanazo 10 lukitas al Tinkite, por favor Chamita Háblate, 10 lukitas te voy a regalar Mira, estás contra el Tinker que es Bustin Y también contra el Contra el Juzgar, hermanita Son Bustin, hermanita, nos van a reventar Te vas a ir con 10 lukitas y tranquilo sin renevar Ya, mierda, pierdan, concha sus máquinas Jala, P Quité a Pesda Quité a Pesda Quité a Pesda Quité a Pesda Oh, yeah Voy a sacar varita ¡Van! ¡Van! ¡Ay! 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 ¡Ay, me has hecho asustar, ma! ¡Cevillo! ¿Qué es ese tupper? ¿Ya se me va a recorrer la torta? Un tuppercito de torta Pero eso era para tres personas Una torta, eh, un triángulo, madre No es el tupper grande, es que estaba en la puerta No, ese, ese ya sé cuál es No, ese, solo vi un pedazo ahí, un pedazo Sí, ya sé, pero un pedazo de ahí Me he comido, pe, la tarta, pe, gente, pe, aca, o, pe Sacas, haga rápido, rotas mil para que abusen con el pulje del tinker Y le demuestras a ese boosting de que está hecho esa lengua Y deja de tragar tanto XD No sabes que tu segunda se mueve contigo, ¿verdad? ¿Ahora se mueve? Zapatón ¿Ahora se mueve conmigo? ¡Oh, concha de tu... no se mueve! ¡Oh, este se cree, pendejo! Se mueve contigo, ¿no? Concha, te imaginas Nunca se ha movido, pedíjate, arpeete Justo cuando iba a cortar mi carnecita Y te viene este tinker Atento, mira esta jugada, ¿te ves? Esta se llama la jugada Estoy lag Ven, ven, ven Esta es la jugada, la famosa Estoy jugad... Zafa, zafa, porque nos metes en el tinker Zafa, hermano, zafa ¡Meme, ya se fue el tinker, meme! Regresamos, regresamos con toda la actitud ganadora, meme Así nomás los asustas, loco ¡Tinker chupa, p***o! Está el tinker, esta que este no tiene vida, meme Su viejo no lo quiso, meme ¡Muy, puño, no, no! ¡Kill fácil, kill fácil! ¡Avanza, avanza, avanza conmigo! ¡Avanza con los Kriks! Ahí va a salir más Kriks Ahí sale más Kriks, gente ¡No tape los... ¡No, no tape los Kriks! ¡No tapes, pe concha, tu madre! ¡Payaso y miera! Con razón este tinker carepe... ¡Me está ganando, peste chupa, ping-ong! ¿Dónde está la cámara? ¡Nos pastos! No tape los Kriks! ¡Por fin! ¡Aguien esta la cámara! ¡Aguien esta la cámara! ¡Con razón! ¡Grad! ¡Es un par de conversación que permiten. Ah, yo soy el asco. Ah, ya. ¿Qué quieres que haga que la estunee? Tiene toda la vida. Encima te enojas conmigo, Wano, cuando la has cagado tú, güey. ¿Para qué amarras, güey? ¿Para qué, güey? Tal basura que es ese chaman loco. Saca BKB Stevenson. ¡Atención! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Amarra, amarra, amarra! ¡No te elpugui, hermano! ¡No te elpugui, espere! ¡No te elpugui, ese fue la mierda de la causa, no! ¡No te elpugui, francista! ¿Qué querrás hacer, concha tu madre? ¿Qué querrás hacer? Yo me pregunto, huevonazo. O sea, yo estoy ahí, me i-tepea solamente para quitarme la runa de experiencia. Estamos a la bardas, mi gente. A la barda, güey, para que deje de pegar ese juzgar. Yo voy a subir, venga. ¡No, fe, mira, la mula, hombre! Al chamán le tira a Cobra, son balas. ¡Oye, mete, estupe, mierda! ¡Bala, mierda! ¡Dame la pinga, mano! ¡No te elpugui, hermano! ¡Sal, mula, ese es, vego! ¡A la mula! No sé si sacar a la barda a causa, hombre. ¡Ah, fe, que Cristo nos agarre confesados, mi gente, hombre! Y sigue. ¡Sbencito! ¡Ve caber, hermanito lindo! ¡Papi, mi rey! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Buenardo, buenardo! ¡Oh, Sven, hermanito, no seas loco, pero vas a carcer el primero, hermanito lindo! ¡No seas loco de Milokis! ¡A la barda y te cago, mierda! ¡Viene, choco de chatumare! ¡Un burro de mierda! ¡No! ¡Ahí está tu centro azul, perro! ¡Ahí está tu centro azul, huevonazo! ¡Ya sabía que iba a venir este carempiñola! ¡Pantallero de mierda! ¡Qué tal pantallero esta basura! ¡No tiene guar arriba, gente! ¡Ahí está tu beca, be, loco! ¡Estás de acuerdo en el saber sacado, cetro! ¡Huevonazo! ¡Y se nos ocurre, mechara! ¡Ale, la ola! ¡Nomás tiene roja, wow! ¡Estás de acuerdo! ¡Ale! ¡Está, ihan liderazgo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Sven! ¡Tu BKB! ¡A los cacharon! Vacán, Cetro, Azul, hermanito y sin BKB, pero huevonazo. Pega, pez, ven, pega Pega, pez, mano Jálalo, ahí está, jálalo Acá se muere, acá se muere Sveen, transformate y metele un cabezazo, hermano Tal basura, hermano Nunca sacamos, termine de sacarle a la barda, gente Ahora, ahora Tú me cabes, maldita, te dije que te ibas a hacer viciar o no Te dije que te ibas a hacer viciar o no, maldita Citro, pez, Citro, Citro Citro No se escuchó, no se escuchó, Dios, con ese Sve, bueno Habrá un guión bajo su guión bajo su guión de tragar a Poe Donde está su alabarda de ese o caca, donde están las tauras donde es peloso de ese o caca Alabarda, ¿no? Busca, concha, que se escape, ven Se murió mi cura, la cague Y esta mi alabarda, la chucha mareón, me la cague 322 del correo, vi lo tuyo, megaquita Se y cancela papá 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 ¡Gol! ¡Basta, Freezer! ¡Qué asco, verdad! ¡Bacán Sven, hermano! ¡Ref por cacaris, todavía dice este c***o! ¡Yo rev por c***o! ¡Tú es Sven que ha usado la BKB una vez! ¡Ese c***o burro! ¡Ven, ven! ¡Aca es Husgar! ¡Ven acá, c***o! ¡Uy, chucha la cae! ¡Casi te mueres, m***a! ¡SALGAN! ¡SALGAN! ¡DEFENDEIS! ¡DEFENDER! ¡DEFENDEIS! El honor ahora dio a Desarar Pong Ni el Canal 4 está en Descarado para poner anuncios así va a ser Yo no pongo, así lo pone Twiz, hermano ¡Qué c***o, gente! ¡BASURA SON BASURAS! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora sí, gente!